...tien poderosos y ganadores. Bueno, ya quedaron fuera. Ah, Mitalo, ya quedaron fuera. Bueno, y fuera se van ellos, pero no se van solos. Castiga el Mansur contra los peldaños, lo hizo Tibar. Y ahora entre los dos, Mace y Tibar van a castigar a Lee. Duro contra el Poster. O sea que realmente este equipo Carlos no va a participar. Definitivamente. Ahora, los que van adelante son los miembros de The New Day. O sea que de alguna forma, Tibar y Mace le están haciendo el favor a The New Day porque le quitaron un equipo del medio. Aquí la cosa no ha terminado para Mansur. Pobre Mansur. Los peldaños en la cara para Mansur. ¿Cómo fue posible eso, amigos? La autoridad, ¿dónde está aquí? Mira, Carlos, así se hace una declaración. Aunque los critiquen, es necesario que lo hagan. Yo los entiendo. No comparto la opinión de ellos, pero entiendo lo que hacen. No han terminado todavía con los peldaños en su poder mismo mientras que Tibar castiga Kofi. Ellos siempre han terminado en el caos. Les encanta un caos. Lo disfrutan. Lo generan. Lo carga Tibar. Cuidado. La cabeza de Kofi contra el metal. Se acabó la reyerta por equipos para The New Day. Bueno, por lo menos son democráticos en eso de la repartición de... Igual para todos. A menos que no sea. Hay una especie de magia de parte de Kofi o de Xenia. La autoridad parece que aparecen aquí Sonya Deville y Adam Pearce. ¡Venga, venga, venga! Están dándole órdenes a Més y a Tibar Fernón. Escuchan a nadie que siga brutalmente de espaldas contra la esposa. Ahí a Woods. ¡Venga, venga, venga!